Bueno, ya estamos en vivo, nos estamos preparando para hacer una entrevista con Mateo, así que vamos a tratar de salir por dos medios por Navarro Noticias, pero en lo que es Instagram estamos acomodando todo porque es una prueba que tenemos con alguien de confianza que lo podemos hacer con alguien de confianza, así que ahí está Mateo a todos los que quieran preguntar, algo está fantástico y si no quieren preguntar y escuchar, yo me voy a acomodar con el monitor que tengo acá esperá, ahí estoy al pelo, nos vemos bien, nos vemos bien, sí bueno, a ver, estamos bien, sí, bueno Mateo, primero me llamó la atención el mate que es un poco extraño el termo porque tenés, yo le digo Mateo, se va así, fíjate sí, se me rompió la tapa, bueno, está bueno, mientras tanto, mientras no se te vuelque en realidad qué vamos a experimentar, vos a experimentar con los vivos y yo como observador de Mateo, en realidad no soy el más experto en esta materia, generalmente las chicas son las que se van acá en el estudio, pero bueno, ni el termo ni el mate son amigos habituales en mi vida, pero bueno, como estamos en el día de charlamena, vamos a intentar tomar algo y ver que sale, vamos a probar un poco de todo, bueno, estamos viendo que estamos bien ubicados, hago una pequeña prueba, yo me estás tanto en tu visión, además te aprovecho y ya que arrancamos, saludo a la gente, buenas tardes, sí, porque fíjate, ya en Instagram hay un montón de gente que está enganchada a una velocidad increíble, así que espero que disfruten de la charla, la idea de la más noticia es siempre estar tratando de incursionar en estas cosas que son importantes, hemos puesto la nueva aplicación, que hay mucha gente que por lo menos ahora en Android, no todavía en el sistema de iPhone, pero sí en Android ya tiene la aplicación y hay que modernizarse y hoy tenemos que tener en cuenta que las redes son muy importantes, están enganchando solamente los jóvenes, antes decíamos la juventud nada más, pero hoy te das cuenta que tus padres, algunos abuelos, gente mayor tiene también su Face o su Instagram y revisa todos, ¿no? Sí, bueno, hoy las redes sociales forman parte de la vida de uno, como puedo decir, y cumplen un rol importantísimo en cuanto a la comunicación de la gente y en la información que uno tiene, yo casi que hoy los diarios los leo por internet, las noticias las llevo por Twitter, o sea, y la comunicación básicamente se da a través de redes sociales y WhatsApp, ya casi ninguno ni habla por teléfono. Es verdad. Un poco haciendo esto que hoy estamos haciendo con vos, el otro día con el bloque experimentamos también tener una charla en vivo que lo vamos a seguir haciendo con la gente, porque en realidad entendemos que tenemos que interactuar con el vecino a través de diferentes formas y tratar de llegar de diferentes maneras, y la verdad que fue un éxito, ni siquiera pensábamos tener tanta gente conectada, hubo gente que se animó a preguntar, y vuelta que tenían las redes sociales, lo pudimos aprovechar y como vos decís, me parece que si usamos bien, utilizamos bien las cosas, o aprovechamos las redes sociales, pueden salir cosas muy productivas y está bueno, yo tengo otro celu por acá, que me voy a correr, es muy desprodijo que le hago, pero para qué voy a hacer, porque estamos saliendo desde un Face y lo voy a compartir a dos más que tengo, así que, para que lo vea más gente todavía, ¿no? Vamos a compartir con el Face de Navarra Noticias, estamos saliendo del mío personal, veo que está saliendo muy bien, así que ahora ya lo compartimos y bueno, le vamos a preguntar a Mateo, ¿cómo está viendo esta realidad, no? Estamos hablando de, estamos muy cerquita de las elecciones, está poniendo mucho énfasis en temas que no sabemos, yo no sé si toda la gente lo tiene muy presente, pero sí que por ahí son de trascendencia para el futuro de Navarro, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuesta a veces decir qué tema poner en la agenda para tratar de que sea importante, pero que a la vez le interese a la gente, no? Porque en el Consejo se tratan un montón de temas que son importantísimos, pero por ahí que no son populares, que la gente no le da, no sé si, o la zonificación, no sé si alguna gente para la gente para preguntarte preocupada por eso. Y por ahí la terminal es... Hay temas importantes y hay temas populares, ¿viste? Y hay temas que por ahí generan mayor atracción que otros y son menos importantes porque los títulos a veces venden más que el contenido del proyecto en sí mismo. La realidad es que nosotros lo que intentamos siempre desde el bloque cuando presentamos un proyecto o trabajamos un tema es tratar de llevar al Consejo Deliberante lo que la mayoría de la gente de Navarro quiere que tratemos y cuando tomamos una decisión también intentamos ponernos en la cantidad, en la mayor cantidad de zapatos de vecinos de Navarro posible. O sea, uno tiene que saber que ejerce la función no por uno mismo ni por lo que piensa uno mismo, sino que representa a 20.000 habitantes, ni siquiera a los simpatizantes o a los afiliados de nuestro partido o a quienes nos votaron, sino que nuestra representación tiene que ser dirigida hacia los 20.000 habitantes de nuestro pueblo y cuando hablo de los 20.000 habitantes uno tiene que pensar en la gente de los barrios, en la gente del centro, en la gente del interior y es un trabajo bastante complejo porque quizás no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo se informa. A ver, parece que el Consejo tiene importancia o trabaja cuando hay temas populares que se llevan al recinto y donde hace que mucha más gente se interese o concurra a la sesión, pero en el Consejo se trata de temas interesantes todos los lunes que tenemos sesión, trabajamos muchísimo en comisión, no trabajamos solo los lunes como la gente piensa, estamos casi todas las noches reunidos en el Consejo y siempre tratando de mejorar la calidad de vida a los vecinos navarros. Pero a veces se hace muy difícil que la gente se interiorice por lo que pasa. Hoy venimos de 15 días donde por ahí la importancia del Consejo quedó más expuesta, donde la gente por ahí se interiorizó más sobre la función del Consejo Liberante, pero no, muchas veces pasa y la realidad es que el trabajo que hacemos es importantísimo porque en el Consejo Liberante es donde realmente se da la representación del 100% de la sociedad, es ahí donde están los representantes que la gente eligió para que trate de llevar al cuerpo legislativo al que sanciona las leyes locales que son las ordenanzas, la voluntad o el sentir del pueblo y las necesidades del pueblo que son muy importantes. Estamos en una campaña que seguramente ustedes la ven con mucho entusiasmo porque no es lo mismo las elecciones legislativas donde se elige una lista de consejales que es importantísimo para la toma de decisiones, pero ahora se está eligiendo el intendente que es justamente una figura relevante en un pueblo. Y bueno, han elegido el camino de confiar nuevamente en alguien que fue intendente por 16 años, 12 consecutivos. ¿Por qué fue, Mateo, la elección de Cacho, teniendo en cuenta que por ahí es un hombre que estaba tranquilo ya en su casa, con su trabajo provincial, pero muy tranqui, sin tener que exponerse a este tipo de contiendas electorales que ya no son como las de antes, ¿no? Porque la falta de respeto, la agresividad muchas veces en las propias redes sociales, en las que estamos, en el no tener memoria, hay un montón de cuestiones que hacen que su figura se desgaste y, bueno, por ahí mucha gente se sorprendió que se insistiera con una figura como la de Cacho, teniendo en cuenta que es un candidatazo, pero que a la vez había jóvenes que se venían preparando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, en realidad, un poco tiene que ver con todo esto que vos dijiste recién. Primero, hay un gesto enorme de Cacho y lo que demuestra un gran compromiso de volver a afrontar este desafío cuando está quizá en la etapa más cómoda de su vida. A ver, Castellari no tiene que probarse con nadie, ni tiene que ir a renovar su pergamino, no necesita esto para revalidar los títulos que ella tiene. Es el dirigente político más votado en la historia de nuestro pueblo, cuatro meses de intendente, el cariño de la gente se lo demuestran a diario, uno necesita ser candidato intendente para que la gente le demuestre lo que lo quiere. Porque uno basta salir a caminar con Cacho y vos te das cuenta el cariño que la gente y el respeto que la gente le tiene a Cacho y quizá uno hasta dice, capaz que somos egoístas de alguna manera en pedirle nosotros, los más jóvenes, que quizá tendríamos que haber tomado la aposta que haga un esfuerzo más, que asuma este compromiso una vez más. Porque de hecho él nos pedía eso, él nos pedía quizá, o su idea era que quizás un candidato más joven, más nuevo, con más fuerza, no porque tiene una fuerza increíble, asuma este compromiso. Pero la responsabilidad nuestra pasa por escuchar a la gente, saber interpretar qué es lo que quiere la gente y tratar de llevarla a la gente eso que la gente nos está pidiendo. Ya sé, a ver, yo digo que desde el 2007 a esta parte y antes del 2007, nosotros veníamos escuchando en la calle constantemente que le pidamos a Cachito que vaya una vez más. Y que si va Cachito ganamos y fuerza Cachito y Mateo habla con Cachito y Alicia habla con Cachito. O sea, todos veníamos escuchando básicamente el pedido hacia que Cachito haga un íntimo esfuerzo. Y como Cacho siempre lo dice, que él se debe al partido, se debe a la gente y hoy la gente lo que lo está pidiendo, él ha asumido este compromiso una vez más. Pero ha asumido este compromiso con varias exigencias hacia nosotros. Primero la de formar una lista de candidatos jóvenes, que hoy creo que está más que demostrado que hemos cumplido con eso. La renovación se va, se está dando dentro del partido radical porque hay candidatos jóvenes, caras nuevas que aparecen, gente con ganas, capacitada, con fuerza. Segunda, la de conformar un equipo que seguramente en la segunda etapa de la campaña o en el transcurso de la campaña se den a conocer esos nombres, la de formar un equipo de gobierno joven que a él lo ayude a transitar estos cuatro años de gobierno que vamos a tener por delante. Porque él entiende que él asumió este desafío con la idea de liderar un equipo nuevo, la de volcar su experiencia hacia los nuevos jóvenes que vienen de la política y entre esa combinación justa de experiencia y juventud, buscar lo mejor para Navarro en los próximos años. Esto de la puntu, yo lo venía escuchando. Corrí un poco porque quiero que vea un poco más a Mateo que al que pregunta, pero bueno, nos pusimos acá como para hacer una charla un poco más amena. Esto de los jóvenes me da la sensación de que en algún momento, no sé si de la campaña van a querer presentar por lo menos una parte del equipo o que la gente imagine mostrándolos quién puede ser parte del equipo. Porque si hay algo que se le cuestiona a Cacho, no es la edad, sino que por ahí, por su edad, arme un equipo con gente que estuvo en los gobiernos anteriores. Bueno, yo eso te puedo decir hoy que no va a ser así. Porque esa ha sido una de las exigencias que le ha puesto como para aceptar esta enviatura. Con esto, perdón Mateo, porque una pequeña aclaración que vale, no quiere decir que los anteriores sean deficientes. No, no son nada. Mirá que buen armador de equipos debe ser Cacho, o qué visión ha tenido a la hora de formar equipos. Que parte del gabinete de Santiago Maciotti son funcionarios de Castellari. Pereira en Salud es un funcionario que puso a Alfredo Castellari en su último mandato. García en Medio Ambiente es parte del equipo que tenía Castellari. Creó la dirección de Medio Ambiente Castellari con García como director. Quizá la gente no lo recuerde, pero pensá que Santiago ha dado continuidad a ciertas áreas durante ocho años de su gestión. Ha mantenido a funcionarios que han sido elegidos por Castellari. La contaduría municipal siguió Jorge Lucentini y hoy está Cecilia Aroca, que eran parte del equipo de Castellari. Es decir, ha tenido un buen ojo a la hora de elegir el tesorero. Walter Tueso, el tesorero, una de las funciones mucho más importantes de la municipalidad. El hombre que administra los recursos de la municipalidad. Y son gente que se eligió en la Corte de Arquitectura también. Bueno, en Técnica. Muchísima gente que no se ha cambiado. También habla bien de las dos cosas, ¿no? De que el intendente que entró no limpió todo, sino que a los que creyó que eran buenos supuestamente medio como... Pero porque de eso creo que se trata. Eso creo que... No, pero no pasaba antes. Viste, era una cosa poco vista, ¿no? Sí. Yo creo que igual Cacho siempre ha tenido buen trato para... Bueno, Cacho dejó también a algunos jefes de área que venían del gobierno de Mar. Sí, yo no lo recuerdo porque eran muy chicos, pero... El personal, compra... Sí. Que si bien también habían estado con él, en la primera época no tenían cargo. Está bien. Y como que quedaron... Pero que eran empleados que habían entrado con Cacho. Y yo no voy a nombrar, o no podría nombrarlo porque, o sea, no soy yo el que por ahí debe tomar ese tipo de decisiones. Va a ser Cacho el que cuando asuma el 10 de diciembre como intendente municipal ya conoce a su gabinete. Pero yo entiendo que también hay algunos directores o algunos secretarios que tranquilamente podrían ser parte de una gestión radical. Sí, seguro. También... Pues en la política se trata de eso, ¿eh? De darle con... Que nosotros mucho le decimos. Lo mismo pasa con... Lo mismo que pasa con las obras debe pasar con el trabajo en la municipalidad. Cuando las áreas funcionan bien hay que darle continuidad. Bueno, ya de la continuidad uno... Porque uno no va a dar nombre ni nada y tampoco se sabe cómo va a salir ni crear fases de pediatría. ¿Hay áreas dentro del municipio que ustedes consideran que están trabajando bien? Sí, claramente. Hay áreas que trabajan muy bien. Hay áreas que también trabajan mal. Hay áreas, desde mi punto de vista, que son innecesarias. Se han descentralizado algunas direcciones o secretarías que cuando la lógica indica que tenemos que tender a concentrar para ser más eficientes a la hora de administrar, quizá porque no viene más políticamente, se ha descentralizado y creado más puestos jerárquicos, ¿no? Y esos puestos jerárquicos o esos puestos políticos generan también mayor contratación de personal. Pero yo creo que hay áreas que funcionan muy bien. A ver, yo me animo a decirte, modernización funciona muy bien. Es una de las que yo te puedo decir que funciona muy bien. Hay áreas como la Secretaría de Hacienda, cada vez que ha tenido la posibilidad de venir al Consejo y nosotros requerirle información o tener ese intercambio, si hay vuelta, que tiene que haber entre el concejal y el funcionario, también funciona bien. Entonces, ¿por qué voy a criticar algo que funciona bien? No, lo contrario. Me parece que lo que se hace bien hay que reconocerlo. Yo siempre digo que nosotros tenemos la obligación de acompañar lo que está bien. Proponer lo que es fácil y controlar lo que está mal. Bueno, Mateo, y si tuviera la oportunidad de cambiar con estar en el gobierno, ¿cuáles son los tres ejes en los que se basaría la gestión? Yo creo que primero tenemos que... Nosotros hoy estamos en una etapa que vos me preguntabas por ahí hacia dónde apuntar y yo creo que para intentar o para proponerle a la gente lo que la gente realmente quiere, primero tenemos que escuchar. Hace tiempo que venimos escuchando, pero sobre todo en este último tiempo hemos profundizado eso de escuchar, de abrirnos, de tratar de escuchar a aquellos que también tienen cierta incidencia o representan a sectores del pueblo o instituciones o empresas o organismos que van a ser fundamentales para el Navarro que se viene. Nosotros estamos en esa etapa, la de escuchar para después proponer. Estamos en una etapa de diagnóstico para saber cuáles son los problemas reales de Navarro y de cada octubre decirle a la gente, bueno, respecto a este tema, nosotros vamos a proponer esto y cómo lo vamos a proponer y cómo se va a hacer. Porque vender por vender, tirar humo por decirlo de alguna manera... Bueno, pero por ahí hay áreas que te preocupan, viste, que vos... No, a ver, nosotros creemos y... No, 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 pero son áreas, son temas puntuales que a nosotros nos interesa muchísimo resolver. Uno es la generación de empleo para que los jóvenes puedan venir a Navarro. Ver de qué... Nosotros el viernes estuvimos reunidos con la cooperativa de Chile para interiorizarnos sobre el tema de la electricidad. Y saber de qué manera nosotros podemos contribuir a mejorar eso, esa problemática, que en realidad quizá es hoy uno de los grandes problemas que tenemos, porque a partir de que no podemos contar con mayor capacidad eléctrica, no se instalan empresas a Navarro, no podemos... Por eso es una reunión con la cooperativa. Por la cooperativa. Y no podemos generar mayor capacidad de empleo. Entonces, yo creo que Copena está trabajando bien. Que entendemos que la cooperativa, como la sociedad rural y demás, tienen que ser aliados estratégicos en el municipio. Socios estratégicos para trabajar en conjunto y tratar de resolver esos problemas. Bueno, vamos en ese camino. Vamos a intentar y vamos a agotar todos los recursos para ver de qué manera podemos ayudar a la cooperativa para que la cooperativa pueda brindar un mejor servicio. O cuente con... Porque la cooperativa está en condiciones de proveer mayor energía. La realidad es que no hay energía o no tienen de dónde traerla. Y ese es un problema a resolver. Ese es un punto. El transporte, para los jóvenes que viajan a... A ver, no tenemos educación a nivel universitario, terciario, en nuestro pueblo. O hay, pero no tenemos una gran oferta, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, a no tener una gran oferta y capaz, pensando y analizando que Navarro no tiene la capacidad o no tiene la cantidad de alumnos como para que una universidad se instale en nuestro pueblo, tenemos que previsar en resolver el tema del transporte. ¿Por qué? Porque si bien no tenemos educación o no tenemos la oferta de educación en Navarro, tenemos que brindarle la posibilidad a nuestros jóvenes que se formen. Sí, yo coincido con Carlos Silveira cuando era candidato. La verdad que se discutía sobre la posibilidad de hacer una universidad acá, sea de Merlo o cualquier otro lado, y bueno, se discutía sobre el tema, y Carlos insistía en que es preferible tener un buen transporte del lado que sea. Porque la Universidad Nacional de Luján cubre todo, en general, cubre todo, y es de un prestigio interesante. Claro que sí, pero nosotros pensamos de esa manera. ¿Por qué no generar una sociedad mixta con capitales o con fondos del Estado municipal y algún privado, o que la municipalidad compre las combis y las visite y se genere una empresa de transporte como para cubrir esa demanda que hoy se nos viene exigiendo? A ver, todos le prendemos vela todos los días para que nuestros chicos puedan viajar y que el 136 pueda cumplir con su recorrido de manera normal y hace tiempo que no lo venimos logrando, hace muchísimo tiempo que desde el Consejo le venimos exigiendo que preste el servicio de la mejor manera, hemos mandado nota a la CNRP, a la Comisión de la Dirección del Transporte. Y son temas a resolver, el transporte, vivienda. A ver, nosotros estamos siempre, dependemos de un plan de vivienda a nivel provincial. Yo soy de la idea, y lo he dicho, y próximamente voy a presentar el proyecto que lo tengo armado en el Consejo del Liberante, con el bloque hemos trabajado en eso, en la de armar un instituto municipal de la vivienda. No para que mañana la municipalidad empiece a construir 100 casas y de solución al problema de muchísima gente. Pero si no, para empezar a pensar de qué manera a largo plazo Navarro puede tener o puede hacer un programa de viviendas propio, comprando, lo primero que habría que hacer es ver la posibilidad de estudiar si se pueden comprar terrenos para donde emplazar las viviendas, gestionar a través de institutos de los fondos de la provincia para que se construyan viviendas. Hace, creo que 6, 7, 8 años, hay 40 y pico de casas o 50 y pico de casas para tener Navarro a Matarito y todavía no se están terminando. Entonces, ese es un grave problema. Hoy la gente de nuestro pueblo, Navarro, está creciendo y la gente necesita vivienda. Entonces, o de qué manera, hoy necesito la vivienda que por ahí genere, no sé, programas que ayuden de alguna manera a que la gente pueda empezar hacerse en casa propia. Es un tema brutal, mejorar los caminos rurales, los accesos de los vecinos del interior de San Navarro. Esa es otra prioridad que no hemos puesto. Gestionar la ruta 40 o la 44, eso lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo porque es vital estar conectado y esa ruta sería troncal tenerla. Son muchísimas cosas que se pueden hacer, pero sobre todo creo que tenemos que pensar en la planificación. Yo siempre digo, mi compromiso para con la gente y estoy en la política pensando en las próximas generaciones. Yo tengo un compromiso con la generación de mis hijos, con los que van a ser mis nietos, con toda esa gente de darle un Navarro mejor. Entonces, hace muchísimo tiempo o históricamente se piensa más en ganar elecciones que en las próximas generaciones. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es empezar a pensar más en las próximas generaciones que en el resultado de una elección. Sí, esa es una frase que te iba a pedir, que te acumulé mirando un poquito más para acá, si está un poquito mejor. Ahí creo que vos mandás bien. Y te lo he escuchado. Y yo decía a la frase que acabas de mencionar, ¿no? Pensar en las próximas generaciones. ¿Cómo ves la...? Yo creo que va a haber una cantidad de votantes independientes muy importante. Dentro de los independientes va a haber mucha juventud. Ustedes seguramente deben tener alguna charla con jóvenes, ¿no? Pero ¿qué cosas crees que les preocupa? A mí me cuesta que los jóvenes me terminen... He entrevistado a un montón de jóvenes hace poco. Hice como una encuesta telefónica, me nombré y pregunté cuáles eran las cosas que me interesaban. Y me costó que me ampliaran los temas, pero bueno, por ahí, qué sé yo, los pibes me mencionaban mucho que no tenían boliche, por ejemplo, que es una cosa que no hay que fijarse en lo que es el boliche, sino en lo que están demandando que por ahí en Navarro le haga falta algo, ¿no? El transporte fue 100%. La mayoría de los chicos que entrevistamos estudian o trabajan, no tienen ganas de que haya transporte. Y me llamó la atención de que muchos jóvenes me hablaban de turismo. Creí que no me lo iban a mencionar, no sé si porque uno está jalando y hace mucho con el mismo tema y llega más de lo que cree o no. O los chicos piensan como uno. De todas maneras, la pregunta hacia vos y hacia todo el grupo de trabajo que deben haber charlado, ¿qué cosas crees que conquistarían al joven? Pero no de manera eleccionaria, con hechos concretos, que podrían conquistar al joven para que crea en una fuerza política para apoyarlo y votarlo. Yo creo que básicamente pasa por interpretar realmente qué es lo que los jóvenes tienen. Esto es lo que vos decías. Nosotros tenemos candidatos jóvenes de Navarro y parte del trabajo que los chicos vienen haciendo es ese de escuchar a los jóvenes, de entrevistarlos, de interactuar. Hace poco tiempo, largaron una pequeña encuesta a través de Instagram, donde muy bien, hablaban de qué problemáticas te gustaría que tratemos o hacia dónde te gustaría que guíe, direccionemos nuestro trabajo, presentemos un proyecto en el Consejo Liberante o que le digamos a nuestros concejales que trabajen sobre este tema. Y la verdad que el transporte también fue el primer tema o el primer punto a solucionar. Algo que nos preocupa a todos, no solamente a los jóvenes. Después, el segundo tema en importancia fue la de la generación de empleo. Muchísimo, a mí me pasó. Estuve 10 años fuera de mi pueblo, amo Navarro. Nunca pensé en terminar mi vida fuera de este pueblo, pero se me hacía difícil volver. Si no me generaban las oportunidades, veía cada vez más lejana la posibilidad de poder venirme a Navarro. Y yo quería volver a mi pueblo. Tenía objetivos, proyectos para poder hacer acá y se me hacía cada vez más lejano por la falta de oportunidades. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho en tratar de generarle esa oportunidad. Y ahí por ahí se vincula el turismo, porque a través del turismo nosotros podemos generarle oportunidades a un montón de jóvenes, porque el turismo es otra forma de generar trabajo para nuestro pueblo. Hoy decía vivienda y yo no me quiero olvidar y perdoname la interrupción. Uno tiene cierta preocupación con el tema de viviendas, pero no porque la gente no le haga falta, sino lo que siempre uno piensa es que quiénes son los que ocupan esa vivienda, que son los que posiblemente las puedan pagar. Porque yo tengo la idea de que si la gente paga una vivienda, el gobierno puede construir más, ¿no? Y así de a poquito, lógicamente que habrá viviendas de emergencia para gente que... Por eso, un programa de viviendas, cuando yo estaba en el instituto de viviendas, por ahí, te permite pensar diferentes programas, o abarcar diferentes sectores a través de diferentes programas con diferentes tipos de viviendas. Por ahí la municipalidad puede decir, bueno, construimos este tipo de viviendas, pero es un plan que está destinado a familias que la pueden pagar en un plazo de 10 años, en cuotas de tanta plata. Hay viviendas de emergencia, o tenés que construir otro tipo de viviendas para darle la oportunidad a esa gente que quizás nunca va a llegar a poder tener su vivienda propia, de poder tenerla, ¿no? Y también que los procesos de selección de los destinatarios de la vivienda o los adjudicatarios de esa vivienda sean un proceso justo y transparente. Entonces, eso también te lo puede garantizar un instituto de vivienda. Hay que trabajar hacia eso. Ser político o tener política pública a largo plazo y también confiable y que le genere certeza a la gente. No que todo genere dudas en este pueblo de por qué se hace de esa manera. Entonces, y hay sectores que deben ser dirigidos por, si volvemos a lo que hablamos hoy, por funcionarios de carrera, si le llamamos de alguna manera. Un instituto de la vivienda no tiene que estar de ninguna manera a cargo de un político o no tiene que ser un puesto político. Habrá que dar un concurso para que una persona esté ahí y que sea de carrera. Porque eso es algo muy importante para el pueblo y tiene que estar, la persona que esté enfrente tiene que estar preparada. Pero además garantizar eso, la confiabilidad, la transparencia. Yo también creo que la dirección del hospital debería ser un puesto de carrera y no un puesto político y despolitizar lo más posible al hospital y generar por concurso que sea un director y que esté totalmente ajeno a la política porque muchas veces decimos y habrá escuchado que el hospital se politiza. No sé, hay puestos que necesariamente son políticos. Hay lugares, hay puestos que generalmente deben formar parte de un gabinete. Pero hay sectores que me parece que tenemos que ir a tender a despolitizarlo y a generar que esté atendido por las personas que más capacitadas están para ser. Hoy me crucé con una persona del Consejo Diriglante que me dijo algo que me llamó la atención. Que se habían entregado escrituras en una vivienda y la verdad yo en el momento no sabía qué decir. Viste que a los periodistas me dicen, ¿cómo vos que sos un medio no sabés o escondés o están en campaña? No es que me dijeron eso justo hoy, pero la gente te para en la calle. Ustedes, ustedes... A veces es muy difícil que nosotros podamos escribir sin preguntar porque no lo sé. Y si lo sé no puedo asegurar por qué se hizo o no. Me dicen que si entregaron la escritura me llamó la atención que, viste por ahí, uno lo entregan por este lado, el otro lo entregan por el otro. Teniendo en cuenta que para mí en lo personal sinceramente no creo que se ven ni un poco más ni un poco más. Por lo menos lo que yo pienso es que no. De tanto de mi experiencia, ¿no? Si es verdad que pasó, es con el primero que me encuentro y le quiero contar a la gente. Hay algo que tengo que valorar de Mateo. Llegué acá, di las cosas, no nos preguntamos nada de lo que íbamos a preguntar. Aparte no tengo problemas en hablar. No, ya sé. Pero hay gente que me dice, ¿qué me vas a preguntar? Vamos a hablar de algo y yo trato de, en los programas de televisión que hago también, los cito 9-5 para que se sienten y charlar, viste, y no tener premia. Bueno, pero quería preguntarte si seguro que sabrá o te habrán enterado. Y si fue así, ¿por qué? Y si crees que a veces uno por ahí sin maldad o algo, abusa a veces de un gesto político o algo por el estilo. Primero que no creo que, como vos bien decías recién, modifique en algo, pueda cambiar un voto o conseguir un voto más o un voto menos. Creo que, a ver, nosotros en un montón de actividades también de parte del municipio, o que hacen municipios, no somos convulgados y sin embargo somos funcionarios del pueblo. Somos parte del equipo del pueblo porque estamos dentro del concepto liberante. Es una realidad. Sí, sí. Si es cierto que vinieron funcionarios de provincia hoy, estuvieron visitando a algunos vecinos, entregándole la escritura de su casa, a ver si esto... A ver, que era real. Yo no participé, no estaba en nada. No, no, te voy a ser franco para que el que me está escuchando no crea. A mí no me gustó, por ejemplo, y se lo he dicho a quien te lo tengo que decir, de buena onda, que, por ejemplo, en una conferencia de la terminal, se haga como concejal y justicialista, no me parecía correcto. A mi criterio, humilde opinión, tampoco me parece correcto que una entrega de escritura no se haga en el municipio, en un lugar que me parece que... No, a ver, esto es algo que vino de provincia, o sea, fueron funcionarios de provincia, que tenían seleccionados. A ver, no sé, parte de cómo por ahí maneja el gobierno provincial, la entrega de escritura. No, yo entiendo, pero viste, vos sos un tipo joven. ¿No te parece que... y tenés chicos grandes, jóvenes, pero... Sí. ¿No te parece que ya está cambiando la cosa? Lo mismo lo digo lo que te dije recién de la conferencia. Yo te lo entiendo. Que son del pueblo y terminan siendo del pueblo. Adjudicarse por ahí, gestiones de otro, o adjudicarse como propio a algo que se hizo en un conjunto, tampoco está bien, ¿no? No, no. Ninguna. Por eso te mencioné un ejemplo. No, no, no. Por ahí algo criticante. No está bueno empezar a decir, a ver, bueno, ustedes... Claramente. ¿Vos qué edad tenés, Mateo? 34. Súper contrajoven y yo súper experimentado, que es muy raro encontrar tanta juventud y tanta experiencia. Ya como decir, y tenés un peso dentro de la política local, ¿no? Principalmente dentro del radicalismo, un centenario partido. Sí, y si nos ponemos más buenos y hacemos cosas que... A veces no depende de nosotros. En este caso no dependía de nosotros, en este caso hubo por ahí... A veces son más inexpertos ellos que los de acá. Fue algo, fue una directiva provincia, mandó un listado con tantas personas para ir a ver y fueron los funcionarios de provincia los que entregaron esa escritura en... Porque a veces la gente lo tuvo más peor que si lo hiciera donde yo creo... Seguro, pero... Bueno, la gente te dice todo bien, pero... A ver, yo entiendo... Ojalá que los que nos están escuchando esto sirva para más adelante, ¿no? Para que por ahí, qué sé yo, todos podamos ser un poco mejores. Yo en lo mío, vos en lo tuyo, el intendente en su lugar, los consejeros en su lugar... Y ser mejor... También por el pueblo... Esto no te suma nada... También nos ha escuchado por ahí a nosotros decir que... Que somos... Que siempre exigimos que se nos considere como parte del equipo navarro. Siempre lo hemos hecho. Yo digo que para mí, mi primer compromiso es para con el pueblo... Por encima... Mi primer compromiso es para con la gente de Navarro. O sea, más que con el... Por ahí algún radical le duele lo que iba a decir. Pero yo... Primero está el vecino, después está mi partido... Y después está Marteo Natalini, persona. Yo puedo pensar distinto a lo que piensa mi partido y debo respetarlo. Y puedo pensar distinto a lo que piensa mi partido y a lo que piensa el pueblo. Y debo trabajar en todo lo que el pueblo quiere. Yo he tenido que tomar decisiones que por ahí no son de mi agravo, pero... Quizá el pueblo demanda que tome una decisión en ese sentido y lo tengo que hacer. Porque yo, cuando entro al Consejo Liberante, dejo de obrar por mí mismo y empiezo a obrar en todo lo que quiere la gente, ¿no? Y muchísimas veces, que no sé si ha ocurrido en algún otro momento, hemos tomado la decisión de acompañar al Frente Justicialista, por ejemplo, en algún dictamen en contra de nuestro Gobierno Nacional y Policial. Nosotros votamos una resolución reclamando que se reincorpore el Fondo Sojero porque creíamos que no había que sacar los recursos, porque era un recurso que se le sacaba a nuestro pueblo en parte. Está bien, porque con participación vinieron 60 millones más y el Fondo Sojero eran 3 millones 600. Pero no importa, eran 3 millones 600 que se le estaban quitando a los vecinos a Navarro que le iban a permitir mejorar su calidad de vida en un montón de aspectos. Entonces, votamos esa resolución a favor. Nosotros siempre pregonamos eso, Toto, del trabajo. No, pero yo creo que en el Consejo, por ahí, hay distinto. Y ya hay una crítica... Me pasa que en el Consejo, yo te digo, muchas veces charló con Santiago, que es intendente, porque tengo la oportunidad de hacerlo seguido, le manifiesto con Facundo, que es un amigo, le manifiesto lo que me gusta, lo que no me gusta, a veces comparten, a veces no, porque todos tenemos distintos... Pero digo, me parece que estamos ante gente mucho más moderna, mucho más instruida, no sé si inteligente, pero instruida. Hoy tenemos todos profesionales casi trabajando en política, gente que tiene nivel terciario, que sea instruido... A veces la experiencia es mucho más importante. No tengo dudas. Antes de tomar cualquier decisión importante en el Consejo de Liderantes, trato de hablar con muchísima gente, con muchos dirigentes, con gente que ha estado en el Consejo Liberante, pero también he tomado decisiones escuchando a mucha gente que no tiene nada que ver con la política. Trato de buscar la solución más objetiva posible, de llegar con un grado de objetividad a una decisión que tenga que tomar, sobre todo las importantes, sin estar viciado a esa subjetividad propia que puedo tener por representar a un partido político. Pero por ahí lo que la gente piensa... A ver, políticamente yo creo que nosotros tendríamos que darle el ejemplo a la sociedad de que trabajar en forma conjunta se puede. Y nosotros lo hemos exigido. Nosotros en algún momento, por nota, porque lo dijimos y no se nos escuchó, lo elevamos por nota y no tuvimos respuesta. Le hemos pedido al intendente que nos acompañe todos los expedientes que tenía en provincia y en nación gestionando para poder ayudarlo. Y no lo hicieron y después vienen a abrir sesiones y dicen los concejales, le cambiamos, le pido por favor que me ayuden. No, para que nosotros podamos ayudar. Vos te tenés que dejar ayudar. Mate, ¿por qué crees...? Te hago una pregunta... Te voy a hacer una pregunta ya más... un poco injusta para el intendente o para el oficialismo y un poco más beneficiosa para quien entrevista, o te lo haré con otros cuando entrevista, ¿no? Pero ¿por qué digo? Porque, a ver, yo puedo preguntarte a vos, ¿por qué votarías a Santiago si no fueras radical o que estuvieras convencido de lo que estás convencido? ¿Y por qué no lo votarías? ¿O por qué votarías en esa lista y por qué no lo votarías? No te puedo preguntar a vos de Castellari, ¿por qué no lo votarías? Porque no me lo vas a decir porque me va a pagar ya. Entonces, me voy a decir que lo votás por todo. Entonces, por eso prefiero ser injusto. Pero te voy a decir por qué no lo votarías, Santiago. No, bueno. Él lo sabe. No, bueno, pero si tuvieras que decir, a ver, no me queda otra opción porque... Tengo la opción de votar blanco siempre. Bueno, pero no te dejamos opción. ¿Qué cosas buenas tiene como para que uno pudiera votarlo y qué cosas malas? O sea, su gestión, no personalmente, Santiago, ¿no? Sí, a ver, la gente piensa que... Por eso te lo pregunté. Bueno, porque me ha pasado algo en estos últimos días, sobre todo con... Seguramente va a ser parte de una pregunta de esta entrevista, pero... Y la voy a contestar y no tengo ningún tipo de problema, con el último tema o el tema tan importante que tuvimos que tratar el lunes. En el contexto. He visto en las redes sociales muchísima falta de respeto. El fanatismo de uno u otro lado que genera incono y rencor hacia la persona que piensa distinto. La incapacidad de poder respetar lo que piensa el otro. Tratar de cosas a quienes tenemos una responsabilidad y estamos sentados ahí porque nos eligió el pueblo de cualquier cosa, porque no pensás como yo o porque yo hoy tengo la obligación de responder o representar a determinada parte del pueblo que piensa distinto a vos. Hay mucha gente que piensa que entre los políticos o entre los que nos sentamos a tratar de pensar un Navarro mejor todos los días porque todos tenemos el mismo objetivo, ¿eh? Eso que Mayotti dice que siempre que quiere que Navarro sea el mejor pueblo de la provincia de Buenos Aires es mi deseo personal también. Es el deseo de Cacho y el deseo de todo lo que hacemos para el carismo. ¿Quién no va a querer que Navarro sea el mejor pueblo de la provincia de Buenos Aires? Y todos trabajamos para eso. Con diferentes posiciones, con diferentes ideas. Con un montón de diferencias que los que tenemos responsabilidades siempre tratamos que a partir de las diferencias concluir el consenso que termine o que tenga como resultado último mejorar la calidad de vida de vecinos, la mejor decisión para poder lograrlo. La gente piensa que nosotros nos peleamos. Yo ayer a las 8 de la noche me encuentro de casualidad en la casa de mi primo, de Gallego González, Santiago ha venido a comprar facturas y yo lo iba a visitar y me encontré con él y veníamos de una decisión totalmente difícil de haber discutido en el consejo mucho, de yo haberle marcado un montón de errores y estuvimos hablando media hora de la mejor manera porque entre nosotros está todo bien. Son diferentes futbolistas y la gente no lo entiende. Bueno, entonces ¿por qué crees que la gente...? Vamos a hacer una... te la voy a cambiar de la pregunta. ¿Por qué crees que la gente puede llegar a votar, Santiago? Así te desligo de que vos en algún momento puedas tener esa intención. ¿Y por qué crees que no lo puede votar? Bueno, es buena pregunta. Yo no lo voy a votar, que está claro, o no lo votaría. Y te voy a contar una anécdota. Hace muchísimo tiempo, año 2003, 2004, nos juntamos con Santiago en el café. Yo estuve en la Universidad Católica. Y nos juntamos en el bar de la Universidad Católica, en Argentina, para hablar de la vida, de Navarro, de un montón de cosas. Yo le invitaba a participar en ese momento de algo que se hacía en la facultad y hablábamos con él y nos dijimos justamente vos sabés que yo no te voy a votar nunca y vos... y yo sé que vos no me vas a votar nunca a mí. Pero la realidad es que los dos teníamos lo mejor para Navarro. De hecho, él es hoy intendente, yo soy concejal y tengo el honor de presidir el bloque de concejal en mi partido. A ver, somos personas que tenemos cierta responsabilidad en el pueblo. Yo creo que Santiago tuvo muchísima suerte, a veces la suerte también considero que hay que acompañarla, y a través de suerte puede mostrarle a la gente que por ahí se hicieron varias cosas que antes no podían hacer. Entonces creo que puede llegar a capitalizar o que la gente puede llegar a entender que todo lo hizo Santiago Maggiotti, que en realidad no es así. No lo hubiese podido hacer sin la ayuda de la provincia y de la nación. Pero creo que él, a través de la ayuda que ha recibido de otro gobierno, le tocó gobernar cuatro años con un gobierno oficialista, que le dio todo y de todo, y le tocó gobernar cuatro años más con un gobierno contrario al de su color político, pero que no discriminó y que también le dio la posibilidad de hacer y continuar las obras. Entonces, se hicieron muchísimas cosas. Y creo que la gente puede llegar a valorarle eso, que vinieron obras a Navarro. Porque, yo lo dije el otro día, que voy a negar que a Navarro vinieron obras, sería un necio, ¿no? Las obras vinieron. Después de cómo vinieron y de qué forma se pudieron financiar, o por qué se hicieron, o quién ayudó a hacer esas gestiones, la gente deberá interpretarlo. Pero yo creo que eso lo puede ayudar muchísimo. Y no votarlo, ¿por qué? No votarlo porque, primero, yo creo que los gobiernos se hacen... A ver, ¿cómo decirlo? Yo no creo que una sola persona pueda ser un gobierno municipal. Y hoy el justicialismo solamente vende la figura de una persona que es Santiago Maggiotti, porque considero que no puede vender el equipo que tiene, porque no es un buen equipo de trabajo, o porque depende mucho de Santiago para poder ganar una elección, pero si muestra parte del equipo, la gente se lo cuestiona. Hay un montón de cosas que en la municipalidad se han hecho mal. Se ha hecho cosas, pero también se han descuidado trabajar. El estado del edificio de la terminal muestra una responsabilidad de parte del intendente en la forma de administrar los recursos públicos. Ha sido caprichoso en algunas cuestiones. No ha sido una persona abierta. Y quizá ahí es uno de los grandes fuertes de nuestro candidato. En tiempos donde no había plata, donde no había ayuda, donde gobernaba con un partido político distinto, la sensibilidad social o la ayuda social y las relaciones humanas son mucho más importantes que una obra. ¿Por qué no hagas la posibilidad a Castelari de que gobierne cuatro años con el presidente y gobernador de su mismo pueblo? ¿Sabes? ¿Contáje gana en provincia y nación? Sí, vamos a ganar los tres lugares, pero ¿por qué no hagas esa posibilidad? Y ahí medir las gestiones. Yo creo que la gestión de Cacho hay que valorarla mucho más que la gestión de Santiago, porque yo siempre veo que hay que contextualizar todo. Y Santiago en ese aspecto ha tenido un déficit. Hoy, ¿por qué Santiago puede llegar a perder una elección? En relación con la gente, en algunas cosas es por no haber llegado a determinados lugares. Hay mucha gente que está enojada en la forma que ellos hacen político, o en la forma en que ellos manifiestan o quieren lograr las cosas. El tratamiento de la terminal enojó a mucha gente. ¿Por qué? Porque demuestra que ellos, cuando tienen un determinado interés, se manejan de una determinada manera, pero cuando hay otros temas importantes para tratar lo que no les conviene, no lo tratan de esa forma. Nosotros fuimos obligados y presionados a votar algo en un tiempo resto. Esta es una forma, vaya allá. Bueno, Mati, yo no iba a entrar en ese tema, pero vos sabés que uno que ha ido al consejo del liderante durante mucho tiempo, siempre ha visto que los primeros informes no se contestan, y que las instituciones son parecidas. Yo recuerdo verlo al andar renegando de una manera increíble. Debe estar grabado. Algunos contesté, algunos contesté. Pero viste, es medio parecido. ¿Por qué? Por eso te digo, yo confío en la gente joven que quiera cambiar quesos y lo demás. Lo van a hacer bien. A ver, ¿por qué no contesté a los pedidos de informe? Bueno, yo confío que esto empiece a... Hoy asumo el compromiso, porque seguramente lo va a asumir Cacho también cuando vos tengas la oportunidad de estar con vos, porque yo se lo pedí a él, y es que a partir del día de diciembre contestemos todos los pedidos de informe. Si yo te estoy preguntando, yo siempre digo que los pedidos de informe no son críticas hacia la gestión, sino que son formas, primero de responderle al pueblo muchas cosas de las que el pueblo nos pregunta a nosotros, ¿no? Pero también otra cosa es tratar de ayudar al intendente a gestionar o a resolver problemas que quizás no pueda resolver de otra forma. porque eso es lo real. A ver, si yo te estoy diciendo, che, mira Santiago, hay un funcionario tuyo que usa una camioneta un 20 de junio cuando es feriado y viene a 170 kilómetros por la ruta de Luján, quizás vos nunca lo supiste. Capaz que de otra manera nunca lo hubiese sabido. Y es una forma de decirle, ¿por qué no cuidás los recursos? Es una forma de ayudar. Bueno, Mate, estamos medio terminados. Estoy contento porque mucha gente lo está viendo, uno se da cuenta más o menos por la experiencia. No sé acá la cantidad de gente que se ha movido, pero vi que era mucha, muchísima la gente que entró en Instagram también, así que está bueno. Y es una manera de presentar un poco a los candidatos y conocerlos un poco más. Yo no soy candidato en esta, ¿eh? No, es muy buena la aclaración. Pero sí acompaño, yo tengo el compromiso. Pero bueno, somos representantes muy importantes dentro del radicalismo y por eso quería charlar. Me decía recién, o hacía alusión al tema de la terminal y creo que es un tema que a mí en lo particular me ha desgastado. Yo escribí una editorial. No sé escribir muchas editoriales, pero escribí una editorial que no le simpatizó a, creo que a ninguna de las dos partes, porque hablé de lo que tuvimos en un caso, del abandono en otro, de cosas que a mí como ciudadano me hacen mal. Pero lo digo con total respeto y sin defender a nadie. Pero estoy contento que se termine el tema de la terminal y ya, si bien yo en lo particular he manifestado que prefería siempre que se haga un poco más alejado del centro porque he visto que las grandes ciudades turísticas las sacaron, Mar del Plata, Tinamar, los villajeses, las sacaron del centro y las llevaron hacia otro lugar. No me hubiese molestado y me hubiese aplaudido si podía con tres manos que lo hubiesen habilitado ahí. Porque en Agarro primero necesitaba una terminal y después ver si hay que modificar algo, ¿no? Bueno, de todos modos, gracias a Dios, se va terminando. El tema es que yo tenía 15 años cuando se concluyó esa base. De todos modos, me gustaría preguntarte ¿Qué harías en el lugar donde quedo? Eso lo pregunta nadie, ¿viste? ¿Qué harías ahí? Yo creo que, y lo dije en el consejo, por ahí es algo que tenemos que pensar que estaría bueno que el intendente ahora sí nos convoque, como nos hizo como... Como un pre, muy importante. Cuando anunció la terminal. ¿La audio tenía algo en especial, no? Bueno, la verdad que para mí eso es... ¿Para tenés un poco de presión? No, yo te voy a decir la verdad. Para mí eso es la terminal. Se empezó, se construyó, se ideó, se utilizó... Está bien, pero sabemos que... Para mí era la terminal. Se acabaron por allá. Bueno, hoy no... Hoy no puedo... O vos decís entre cuatro meses nosotros la cambiamos por acá. No, no creo. Pero a ver, si ganamos la elección de nuestro terminal, quizá le damos gusto a la gente de que el terminal está donde está y que con 30 millones de pesos serán muchísimas otras cosas. Está bien, pero vamos a suponer que no se haga. ¿Te parece un lugar interesante para hacer cosas...? Sí, muy interesante. Muy interesante. A ver, vuelvo a insistir y a dejar claro cuál es la posición nuestra, pero está claro que no fuimos, no obstaculizamos tampoco. Nosotros hubiésemos habilitado un tipo de 5 porque ya estaba hecho, que estaba construido y porque con 30 millones de pesos se podían haber hecho un montón de otras cosas y para nosotros las prioridades de Navarro pasan por otro lado. Hoy estábamos hablando de que no hay transporte y uno de los temas de resolver es transporte y nosotros vamos a tener dos edificios totalmente funcionales para hacer terminal de ómnibus. Uno en 101 y 16 y otro en 24 y 5. Eso es no haber planificado de alguna manera o no haber tenido un orden de prioridades o no haber sido un orden de prioridades. Mientras tanto se podrían haber hecho 12 cuadras de pavimento, 100 cuadras de vereda, 40 cuadras de cloaca, 300 mejorados de calle de tierra, construir un jardín maternal, comprar un resonador, hacer un montón de cosas. Mejorar los caminos del interior. Bueno, te iba a hacer la última pregunta. Pero decidieron hacer otra cosa. Y con esto concluyo el tema de la terminal. Nosotros dejamos bien en claro nuestra oposición en el Consejo Deliberante. No vamos a hablar más del tema. Ya dijimos lo que pensábamos, hacia dónde íbamos. Pero también respetamos que hay un intermite elegido por el pueblo. Y que nosotros no votamos en contra porque realmente iba a ser innecesario, íbamos a generar más grietas porque cuando entramos al recinto la elección ya estaba perdida. De dónde iba a funcionar el periodo. Nosotros entramos al recinto sabiendo que la terminación iba a ser en el 101 y 16 porque de hecho cuando pedimos el pase a comisión quedó bien claro hacia dónde iba la elección. Entonces, ¿para qué nosotros decirle que no a algo que el 70% de los representantes del pueblo en el Consejo Deliberante habían dicho así? No íbamos a hacer caprichos de esa decisión. A mí me parece que hay algo muchísimo más importante por delante o que va a definir esto o que le va a dar la razón a uno u otro a corto plazo. El 11 de agosto y el 27 de octubre la gente va a decir quién actuó bien y quién actuó mal. Quién actuó más responsablemente o menos responsablemente. Nosotros ya del tema hablamos más porque la terminal no era un tema de la agenda de nuestra campaña. La terminal era un tema resuelto. O sea, el 10 de diciembre se iba a empezar a hacer los trabajos necesarios para habilitarlo. Y Navarro necesita de otras cosas mucho más importantes. ¿Has vivido varias elecciones hasta la última? Porque ya hace un rato largo estamos hablando y me parece... Se hace una charla... No sé cuánto pasó, pero... Es como una charla de amigos, cuando hablábamos por pasar. Empezamos con dos preguntas y terminamos dos horas. Bueno, yo pensaba, sin duda, que por ser joven y preparado y una persona inteligente, vos sos de los que se encamina en la política para los próximos cuatro años. Es decir, va a pasar esta elección, gane y quien gane. Mateo es uno de los seis, siete jóvenes, quizás de todos ellos más experimentados, pero que se encamina hacia, quizás, el sueño de gobernar, o de ser funcionario provinciano, o sea, lo que fuera. El que ama la política siempre tiene esos sueños. Como uno por ahí en los medios de comunicación dice, bueno, que se yo, pone a los colegas del prestigio de muchos años, y se pone en el mismo equipo, estamos más o menos todos en el mismo nivel, diríamos. ¿Con quién te ves, no te voy a decir peleando por la intendencia? Así no se pone mal nadie, ni vos decís, ah, yo no sé si voy a ser candidato. Pero ¿con quién te ves debatiendo estos temas dentro de cuatro o cinco años? ¿Con qué jóvenes del radicalismo en el equipito? Tres, por lo menos dos o tres, y dos o tres del otro lado. Claro, yo creo que nosotros tenemos una gran ventaja dentro del territorio, porque tenemos muchísimos jóvenes capacitados para hacer. Hoy me encanta acompañarme, me encanta estar, tengo más compromiso que cuando fui candidato en esta elección. Pero a ver si soy un millonario, porque estas cosas quedan grabadas que cuatro años vemos. Bueno, yo quiero ganar en esta, y acompañarlo a Cacho desde el lugar que sea. Yo te dije debatiendo temas, no te dije candidatura. Sí, debatiendo temas. ¿Qué jóvenes ves pujantes dentro del radicalismo y dentro del peronismo? Tenemos muchos. Emiliano, si bien él está hoy ocupando un rango provincial, no lo puedo, él es parte de nuestro equipo y no lo puedo dejar afuera. Emiliano está dentro del radicalismo. Franco Dileo es un joven con fuerza, pujante, que hoy está encabezando una lista de concejales. Emiliano no es menor, es un chico capacitado, que estudió. Se preocupa que tiene un amor muy grande hacia su pueblo, con muchísimas condiciones. Y yo creo que es uno de los grandes, de los futuros grandes dirigentes que va a tener Navarro a futuro. Mira, que quizá es desconocida para mucha gente, pero cuando se empieza a hacer conocer, va a dar que hablar porque es alguien que tiene una visión extremadamente visionaria de muchas cosas. Y aparte está en el día a día de la gestión con Emiliano. Ella durante dos años sabe muchísimas más cosas sobre los problemas de Navarro que nosotros. Y eso es muy importante. Y después en la juventud hay muchísimos chicos con ganas. Está Victoria Maldán, está Eduardo Garrido. Pero hoy, si vos me escribís a usted, Emiliano, Franco Dileo y Lila pueden ser chicos. ¿Y del otro lado quiénes estarían? Sin duda Facundo. Yo creo que, a ver, entiendo que incluso yo considero que Facundo ya casi es el elegido para ocupar el lugar de Santiago. Santiago, si llegara a ganar, no va a poder volver a ser intendente. Paola, siguiendo a joven, creo que va a entrar en la discusión. Y hoy están mostrando a Juan Yurecia. También porque es un pibe capacitado, un pibe que ha demostrado que se ha desempeñado bien en las funciones que ha tenido. Que hoy Maggiotti ha confiado en él y lo muestra por ahí como una de las jóvenes promesas del justiciarismo. Yo lo veo mucho como Juan Yurecia Santiago. Entonces creo que por ahí es parte de mostrarlo con los futuros. A ver, me sorprende quizás que Leo Fersola no aparezca o no se le dé más lugar. Me parece que es un pibe potable dentro de lo que veo en el justicialismo y que podría discutir política. A Mauricio me lo voy a traer yo. Para el radicalismo. Pero a Leo, dejalo con eso. Hola, Bellido. Bueno, Mateo, muchas gracias. Queríamos hacer una prueba del vivo, si bien siempre hacemos notas y publicamos todo lo que creemos que es importante para la lectura. Este tipo de charlas son distintas, tratamos de que sean como siempre, un poco más amenas y entretenidas. Hay un montón de gente que están lanchadas, ¿eh? Sí, es chusmo, es chusmo. No, pero a veces uno quisiera mirar más para poder saludarlos, después cuando uno lo mirar. No, bueno, está bueno que te agradezco a todo el mundo. Que yo no veo bien. Que a veces ha pensado 55 minutos de charla, dice la pantalla. Bueno, es un montón. No sé si voy a estar tanto con el resto, pero ni tampoco me hago un compromiso de que a todos lo voy a dedicar. Es decir, uno... ¿Te agradezco la invitación? Yo tengo un problema porque no soy muy buen comerciante. Es decir, hago lo que quiero, voy al lugar en el que quiero, entrevisto a quien quiero. Y entonces, no soy muy bueno en eso, ni soy diplomático ni nada por el estilo, pero soy feliz. Te prometo que para la próxima... O mejor como llevador de mate, o... No, no, acá. Que no se ve... Que no se ve... Que no se ve... Inclusive yo me se ve alguno acá mientras vos hablabas. Mateo, gracias. Ahora vamos a cortar de manera más prolija posible. Gracias a vos y... Gracias a vos y... Te puedo hablar así tranquilo, decir lo que uno piensa y... Y que... Lo bueno de esto es que esto está mal de espontáneo, porque yo ni siquiera sabía que lo iba a hacer. Nada, nada, nada. Es más... Yo estoy perdiendo San Lorenzo y... Encima, pero a ver... Yo ayer... Te digo de una cosa, que estas son las cosas... Lo malo que tenés en la política. Ayer en el medio de una reunión... ¿Cómo tenés Partido Arreo? Tuve que mirar como Suárez pateaba el penal por arriba, con la pantallita... ¿Con quién lo vi? Con Barrado al lado. ¿Eh? Y dice... Suárez pateamos los penales, me dijo. Y bueno, este... Yo pensé que iba a patear Prato. Pero dice que Prato dijo que no, porque lo conocía. Con la calidad que tiene. Bueno Mateo, este... No va a ser la última vez que vamos a hablar. Seguramente lo escucharé. Confío en Gallardo como... Tanto como confío en Castellari. Sí, me dio un fenómeno Gallardo. Y Cachito es un fenómeno también. Cuando vos vas a jugar un mano a mano con Gallardo, vas tranquilo. Cuando jugás un mano a mano con Castellari, vas a una lección Castellari, también estás tranquilo. Bueno... A ver qué pasa en el club. Bueno, vamos a seguir charlando. Acá me voy a poner así para despedirme. Ahora... Voy a acortar. Va a ser lo más prolijo posible. Alguna desprovisidad va a haber. Pero... Muchas gracias por estar con nosotros. Por seguir. Sabemos que hay mucha gente que está entretenida. Que tiene un montón de prioridades. Sin embargo, engancharse con el teléfono. O con una tablet. O con lo que sea. Una computadora si está trabajando. Está muy bueno. Así que... Gracias de corazón. Por seguir en Navarro Noticias. Y nos veremos dentro de muy poquito. Seguramente en otra transmisión. ¿Eh? Gracias, gracias, gracias.